Ponlo en el taxi Yeah, ok, uh, Narny, perdóname, ¿vale? Me gusta tu coro En mi barrio, en mi barrio En mi barrio, en mi barrio En mi barrio, en mi barrio, en mi barrio 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 En mi barrio, matamos en mi barrio No sabemos abecedario En mi barrio, no hay agua que beber Tomamos a Miguel, follamos hasta el amanecer Oh, no, everybody Es imposible vivir Unos lo pasan bien A otros nos toca sufrir Oh, no, everybody Nadie viene cuando pita Nadie escucha cuando grita Porque nadie te ayuda Porque nadie te ayuda Porque a nadie le importa Nadie viene cuando pita Nadie escucha cuando grita En mi barrio, en mi barrio En mi barrio, en mi barrio En mi barrio, cambias fácilmente Dos amigos, ahora son enemigos Por lo que dice la gente En mi barrio, en mi barrio En mi barrio, es fácil que te encienden Causas problemas, por asunto de mujeres En mi barrio, en mi barrio Nadie viene cuando pita Nadie escucha cuando grita Porque nadie te sigue Porque nadie te sigue Porque nadie te entiende Nadie viene cuando pita Nadie escucha cuando grita En la calle eres feliz Pero en tu casa No haces mas que sufrir Así vas... Llorando Yo, yo Así voy llorando Eh, eh, eh Así voy llorando Yo, yo Así voy llorando Eh, eh, oh En mi barrio, en mi barrio Eh, eh Oh En mi barrio Eh, eh Oh En mi barrio En mi barrio Oh 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 En mi barrio En mi barrio En mi barrio En mi barrio Yeah, yeah Yeah, yeah En mi barrio Me gusta mi barrio Si a ti no te gusta Guárdate tu comentario Porque en mi barrio No tengo adversarios Agoritarios Aquí yo soy beneficiario Antidotario Antifondario Calvario Si es que no me entiendes Búscalo en el visionario Kiko B Soy antiparlamentario Los que nos protege Son nuestros propios sicarios Así voy llorando Yo, yo Así voy llorando Eh, eh, eh Yo, yo Yo, yo Pues sigo llorando Eh, eh, eh Ya sigo llorando Yo, yo Pues sigo llorando Eh, eh, eh Como tú osos No te gustan Tng Tng Gracias por ver el video.